Un saludo grande para este nuevo día, día que todavía es de Pascua, felices Pascuas, aleluya, dos palabras que son para los cristianos claves, que son como dos alas que nos permiten volar con optimismo y en alturas prodigiosas. Del Evangelio de San Juan en el capítulo 20, versículos 11 a 18. María se había quedado fuera junto a la tumba, llorando. Mientras lloraba, se inclinó para asomarse a la tumba y vio a dos ángeles vestidos de blanco, que estaban sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les contestó, porque se llevaron a mi Señor y no sé dónde lo pusieron. Al decir esto, volvió a la vista y vio a Jesús de pie, pero sin saber que era Jesús. Él le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en arameo, Rabuní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame, que todavía no he subido al Padre. Vete más bien a decir a mis hermanos que ya subo a mi Padre, que también es su Padre, a mi Dios, que también es su Dios. María Magdalena se fue y les contó a los discípulos que había visto al Señor y lo que Él le había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Actitud eminentemente amorosa la de María. La Magdalena llora. Llora porque ha perdido al Señor. Llora porque ni siquiera sabe dónde lo han puesto. No sabe ni siquiera dónde está su cuerpo. Ella lo creía muerto todavía. Y entonces siente un vacío inmenso. Pero preguntémonos, ¿y tú y yo hemos llorado alguna vez la ausencia de Jesús? ¿Hemos llorado alguna vez porque hemos perdido a Jesús? ¿No crees que nos hemos vuelto indolentes con Jesús? Pecamos y vaya, ¿qué más nos da? Me confieso y sigo adelante. ¿Y qué problema? Odio y digo, ¿y qué problema es? Yo soy humano. Pues simplemente cumplo lo que debo hacer. Así me hizo Dios. ¿Verdad? Robo y digo, pues vaya, los otros tienen mucho y yo no tengo nada. Pierdo, pierdo a Jesús. Llevo tiempo sin comulgar y digo, pues vaya, eso. Pues tal vez cuando me esté muriendo ya, que me lleven la comunión. A ver si por fin entonces atravieso el umbral y gano el cielo. Y nos alejamos de Jesús. Gracias María Magdalena por enseñarnos en tus lágrimas que el amor es inmensamente de un discípulo. Que el amor es entregar nuestra vida a quien se ama y serle fiel. Es tratar de no perderlo de vista nunca. Señor, que nunca te perdamos de vista. Que cada día al despertar yo pueda decir, estoy contigo Jesús y viviré este día contigo. El Señor nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.